En la década de los 90, cuando los Autobots se escondían en la Tierra, una amenaza muy poderosa está por suceder. Este mijo junto a su amiga y otros bots de la galaxia se sumergirán a sucesos de batallas, llaves galácticas muy poderosas, dioses come planetas, pero sobre todo al final del film nos revelan una alianza con el universo de nuevos héroes. Hoy con el resuminator, Transformers, el despertar de las bestias. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! La cosa inicia en el planeta de los Maximals, donde se cuenta la historia de un dios muy maligno llamado Unicron, el cual devora planetas. En este mundo de bots versión animales, existe una llave muy poderosa nombrada Transworld, que abre portales para viajar a través del tiempo por diferentes galaxias. Además, es capaz de encontrar y activar Energon. Sin embargo, un día, este mencionado dios llega al mundo de los Maximals para robar el artefacto, enviando a uno de sus aliados con el nombre de Scars. Por ende, se inicia una batalla con los enemigos. Cuando están por perder, el líder de estos mijos realiza un sacrificio para que sus amigos escapen hacia otro lugar y esconder la llave. Para tomar un poco de tiempo, el King Kong mecánico se enfrenta con Scars, quien lo termina eliminando, pero gracias a aquello, los Maximals junto a Optimus Primal logran escapar rumbo hacia la tierra. Con lo sucedido en 1994, conocemos a Noah, un mijo retirado de la milicia y un crack de la electrónica. Su hermano Chris, el cual tiene una enfermedad. Ellos viven junto con su madre. Asimismo, económicamente no están muy bien. Por tal, el mijo va a una entrevista de trabajo, pero primero pasan por el hospital donde no son atendidos por falta de dinero. Y si eso no fuera poco, es rechazado en la entrevista, porque para este medio pelón no es apto para el cargo. ¿Qué he hecho? Es porque soy negro. Ahora, conocemos a Elena, una arqueóloga crack, que trabaja como asistente de otra de sus colegas. Su jefecita menciona analizar unas figuras de arte en la cual observa una estatuilla particular con símbolos desconocidos. La nena se pregunta de dónde podría ser su origen y anota las escrituras plasmadas en la antigüedad. Esa noche Noah, al no conseguir trabajo, se toma el camino de delinquir junto a su amigo. Este robo sería de un auto, pero, pero, la nave a ser raptada resultó ser un autobot. Obviamente el mijo no sabe sobre eso. En ese mismo momento, Elena estuvo tratando de averiguar el significado de las figuras de la estatuilla. Descubre qué podría ser azteca o inca. A su jefa esto le vale madres. Entonces utiliza el credencial de su patrona. Entra para analizar la antigüedad mediante un láser, lo cual no sale muy bien, pues termina rompiendo el artefacto. En su interior, vemos la llave Transworld. Segundos después, emite una especie de señal brillante que solo los autobots pueden ver. Optimus Prime, al ver la energía, llama a sus amigos. Por supuesto Noah, termina involucrándose con los robots alienígenas. Para llegar con Prime, son perseguidos por los chapas. Por supuesto, ellos tienden a pensar que están tras el delincuente. El mijo se asusta al observar cómo el auto se conduce por sí solo. Luego de perder a los uniformados, el coche se transforma en bot, confesando ser de otro planeta. Además, dice llamarse Mirage. De igual manera, el robot quiere ser su amigo. En eso aparecen los demás autobots, y una de ellas, Darcy. ¿Quién menciona para qué sirve la llave Transworld? Claro, esto ya les mencioné al principio. Bueno, la idea de Optimus es utilizar esta llave para regresar a su planeta Cybertron. Como en esta época, ellos están ocultos ante la sociedad, no pueden ir así nomás por la ciudad. Entonces, el plan es que Noah entre al museo y obtenga el artefacto. Prime piensa que es una pésima idea. Aún así, Mirage promete convertirse en cualquier automóvil para luego ser vendido. Y como el mijo necesita a Bijuju, termina aceptando. Entran al museo de manera sigilosa. Sin embargo, los Terracons, encabezados por Skarsh, como también captaron la señal, van rumbo al museo. Es allí donde Elena y Noah se conocen. Quien menciona que debe llevarse la llave. La nena al principio no le cree nada. Entonces, los malos atacan. Los mijos tratan de salir de la situación perseguidos por un mini robot. Mientras afuera se dan de puñetes metálicos entre los extraterrestres. Skarsh obtiene el Transworld, pero, pero, sin antes mandar con San Pedro a Bombo. Justo en ese momento llega Eraser, una de las amigas de los Maximals. La cual revela de dónde proviene. Así también menciona que perdió sus amigos con quienes escaparon tiempo atrás. De igual forma, comenta sobre Unicron y sus poderes. Lo bueno de esto es que la llave fue dividida para que no usen mal sus propiedades. Lo negativo de esta noticia es que no saben la ubicación de la otra parte. Ahí es donde entra Elena. Pues como la nena estuvo full investigando, descubrió el origen de la escritura, perteneciente a los Incas. Y posiblemente podría estar en Cusco, Perú. Noah al escuchar esto quiere ir a Latinoamérica porque la vida de la humanidad depende de la unión de este artefacto. Es más, tiene la idea de destruir la llave. Pues si los enemigos la obtienen, la tierra desaparecerá. Optimus por su parte quiere regresar a su planeta y claro, resucitar a Bumblebee. Con las tensiones en alto, todos irán rumbo a salvar el mundo. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Antes de eso, Noah se despide de su hermano, el cual descubre al Autobot. Pide cuidar a su brother a como de lugar. Ahora sí, en una nave bot, todos llegan a Cusco. Allí los esperaba Willak. Entonces la misión es dar con la otra parte de la llave ubicada cerca de la iglesia Santo Domingo. Pero justo como es junio, están celebrando el Inti Raimi. Por ende, los mijos serán los encargados de buscar el artefacto. Noah obtiene una especie de guante robótico como ayuda para la diligencia. Los Autobots por su parte, los cubrirán desde lejitos. En cambio, los Terracons también ya habían llegado al mismo lugar y solo esperan el momento para atacar. Elena y Noah se colocan entre la multitud, llegan hacia la iglesia y observan una especie de escultura con figuras de los Maximals. Cuando alinean los sellos, se abre una puerta secreta. En la superficie ven un templo donde debe estar lo que buscan, pero la llave no estaba donde debería. Al menos obtienen unos símbolos necesarios para el final de la trama. Otra vez un pequeño robot malo ataca y los persigue. Noah utiliza el guante robótico eliminando al enemigo. Mientras tanto, los Autobots y Terracons empiezan a darse de madrazos hasta el punto de casi ir con San Pedro. El Razer los protege, pero termina siendo afectada con uno de los ataques de Scarch. En cambio, los mijos mediante los túneles llegan hasta la selva, donde de nuevo vemos a Primal junto a otros Maximals. Y desde full tiempo atrás, hacen el reencuentro con la bot voladora. A continuación, los Maximals se informan sobre la situación. El King Kong robótico, a pesar de los riesgos, los lleva al lugar donde está la parte de la llave. Allí conocemos la aldea de Amaru, quienes desde full épocas atrás cuidan el artefacto. Llena de orgullo. El Primal junto a Optimus llevan a Bumblebee hacia el valle donde existe Energon. Sin embargo, este estaba en reposo y para revivir a su amigo, se debe activar las piedras con full energía. Lo cual por el momento no sucederá. Luego de una conversación entre Lena y Noah sobre cómo el mijo tiene un similar carácter con Optimus. En el contexto de no fallar a sus amigos y familia. Como si fuera un hermano mayor protector. Al día siguiente, El Razer empieza a sufrir cambios desde el último ataque de Scarch. Pues este loquín tenía el poder de manipular la mente de sus enemigos a través de esta huevadilla. Entonces la ave robot no puede contener el control, por ende mejor abandone el grupo. Y eso no era todo. Los villanos habían identificado la ubicación. Entregan a Noah la llave para que pueda cuidarla. El mijo piensa en destruirla. Optimus pide no hacerlo. Entonces Elena se hace con el artefacto. Pero, pero, El Razer la termina raptando y los terracons obtienen la llave completa. En un acto de sacrificio, Primal elimina a su amiga bot. Porque ya saben, sin sacrificio no hay victoria. Sin sacrificio no hay victoria. No hay victoria, sí, ya sé, el viejo refrán Woodwiki. Con el transword en sus manos, Scarch activa la llave en el cráter de un volcán con el fin de traer a Ionicron. Optimus se disculpa con Noah porque sabe de la eminente destrucción de la tierra. El mijo dice que no es momento de lamentar. Y mejor deben buscar una opción para detener a los enemigos. Primal menciona en no haber ninguna solución con la muerte de El Razer. Pues ella tenía conocimiento de un código para desactivar el transword. Y ahí de nuevo es donde entra Elena. Ya que en base a su investigación tenía el poder de los símbolos necesarios para apagar la poderosa llave. De esa forma el plan es enviar a los mijos por unos túneles conectados en el mando central. Y así realizar su cometido. Entonces los Maximals junto a los Autobots serán los encargados de cubrirlos. La batalla con disparos y golpes entre las máquinas inicia. Noa y Elena son descubiertos en su camino. Sin embargo Mirage trata de defenderlos hasta el punto de sacrificarse por el mijo. La situación se pone color de hormigas. Elena por su parte trata de llegar hacia el artefacto. Después de ser atacada por un mini robot logra llegar al centro de mando. Asimismo Mirage aún no estaba muerto. Otorga una armadura con su cuerpo a Noah. Luego de la transformación empiezan a darse de puñetes con la ayuda de Optimus Prime. El transword lanza una energía que activa el Energon de aquel valle. Y V resucita. Cuando los buenos están perdiendo el amarillo hace una entrada sorpresa salvando a sus panas. No obstante Yonicron estaba a punto de entrar en la atmósfera de la tierra. Aún así los Autobots y aliados siguen luchando mientras Elena trata de activar el código. Scars al darse cuenta del asunto destruye el mando central. Optimus aprovecha para dar el ataque final de manera que Scars muere. Como no pueden detener la activación de la llave, el jefe de los Autobots menciona destruir el transword. Aún si esto lo lleve con San Pedro de los Robots. Al destruir el artefacto Yonicron es absorbido por el portal. Finalmente en un acto de compañerismo y trabajo en equipo salvan a Optimus. Como también la tierra queda en paz por otra ocasión más. Después de todo lo sucedido, Elena por fin tuvo el reconocimiento al descubrir aquella cueva secreta en Cusco. En cambio Noah tiene la oportunidad de obtener un nuevo trabajo. Ahora sí lo consideran para un nuevo cargo. Pero, pero, este pelón sabía todo sobre los alienígenas. Noah no entiende cómo lo supo. Allí el ruco dice ser de una agencia gubernamental secreta. La cual pertenece a nada más y nada menos que los G.I. Joe. No. No. Tiempo después, Noah arregla y activa de nuevo a Mirage. Like y comenta. Hasta la vista, baby.